Ha finalizado el remate de JB, Santiago de Rayo hoy es uno de los responsables, prácticamente vamos a decir, de toda la parte sanitaria, del pedre, del puro registrado. Bueno, un remate barba, Santiago. Sí, por suerte tuvimos una buena cantidad de toros y la verdad que se han vendido todos a buenos precios y mucha demanda de los compradores. Muchos compradores que se repiten y eso es importante porque ven que nuestra cabaña funciona, que la genética anda y que los toros producen, que es lo que nos gusta. Un estado muy parejo, muy buen estado. ¿Cómo se maneja la gordura tanto de los toros como de los vientres? Bueno, nosotros hacemos siempre un seguimiento de todo el estado corporal de los animales, hacemos evaluaciones diarias, digamos, de su consumo y la verdad que es algo que estamos siempre muy encima, tratamos de presentar un animal que no esté flaco y que no esté pasado de engrasamiento porque eso tampoco es conveniente, así que lo llevamos de una manera muy fina, digamos, controlándolo seguido. ¿Cuál es la genética predominante? Y nosotros la cabaña trabaja siempre con líneas básicamente propias, unas líneas Lidio, línea Batán, que son líneas que son de toros que han sido grandes campeones hace unos años y nos manejamos prácticamente con esas líneas, cruzándolas con toros nuevos que provienen de esa línea. Es decir, que esta cabaña trabaja con una sangre propia que es lo que define este biotipo y lo que permite ver que toda la hacienda es muy pareja y muy igual, desde Nueva Quillón al Ruedo General hasta un toro pedigre que presentamos en pista como cabeza de remate. Pablo, vos estás en el principio de la cadena, me parece, porque estás donde nacen los terneros. Claro, bueno, es así, un poco, yo estoy a cargo de los campos que están en la zona de la cuenca al Salado, donde está la mayor cantidad de vientre de la empresa y bueno, un poco ahí donde se inicia el camino, ¿no? Esto es una interrelación un poco entre el equipo de la estancia propiamente dicho, comandado por todos los chicos acá, en representación con Santiago. Y bueno, lo básico que yo destaco es un trabajo entre todos los ámbitos, ¿no es cierto? Tanto en la cría, que es la parte que nos toca a nosotros, como la recría y el engorde acá, ¿no? ¿Hasta qué tiempo están en la cuenca del Salado y luego vienen para AJB? Bueno, allá nosotros tenemos básicamente nucleado el servicio de primavera, los terneros se destetan entre marzo y abril, vienen a ser los futuros toros que usted vio acá, básicamente el grueso de lo que es 24 meses, porque el nacimiento allá es primavera, entonces se rematan en esta primavera con dos años. Y lo que hacemos es una primera selección al momento del destete, para que luego vengan a recriarse acá, en donde después se termina vendiendo como toros. Lo mismo así las vaquillonas, el grueso de las vaquillonas también viene allá.